José María Bompadre y Flavia Romero de la Secretaría de Extensión hablan sobre el valor de las prácticas sociocomunitarias en la formación curricular de estudiantes porque habilitan un diálogo de saberes entre la academia y los territorios. Bueno, las prácticas sociocomunitarias son una propuesta que viene desarrollándose desde la Facu de Filosofía y Humanidades desde 2013. Fue presentada por los estudiantes originalmente como proyecto en 2012 y en 2013 se reglamentó, se aprobó en el Consejo Directivo y empezó a funcionar. Son un modo de curricularizar la extensión, hacer que la extensión universitaria sea parte de las materias de grado que tienen los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Consiste en darle un peso y jerarquizar la función extensionista no solo como algo que los estudiantes hacen por fuera de su recorrido académico sino verdaderamente incluirlo y pensarlo como una instancia formativa en el proceso de formación del estudiante. Ese conocimiento que tienen los sujetos de los territorios sean campesinos, indígenas, escuelas de barrios que han sido marcados incluso injustamente marginales y demás ahí hay saberes. Esos saberes importan también a nosotros como universitarios poder pensar que pueden intervenir fecundamente en las discusiones que uno tiene en los espacios de formación académica de nuestros estudiantes. Entonces la práctica sociocomunitaria como formato lo que está haciendo es articulando. En ese sentido las prácticas como un formato se han pensado políticamente en nuestra facultad desde hace tiempo como una mirada en la cual la extensión no es solo transferencia de conocimientos que es generalmente lo que la gente sugiere digamos nosotros tenemos los especialistas que investigan determinados temas y eso es un formato que la sociedad demanda y se la vendemos y o creamos espacios y se las transferimos suponiendo que no las quieras cobrar. Pensar digamos que la idea de co-construir conocimientos sería para nosotros un horizonte deseable con muchas dificultades porque hay momentos en la vinculación con los territorios en los cuales el territorio está demandando determinados conocimientos que se producen en contextos académicos. Eso nos parece muy bien, pero también pensar nosotros como académicos pero también como investigadores que la pata territorial tiene conocimientos que a su vez mismo produce. Entonces la idea es que se pongan en relación y tensión y después también entren en los espacios de formación de nuestros estudiantes. Para no supeditar exclusivamente a que el académico que da clase a los estudiantes y lo forma solo con la mirada particular y política de una forma de producir conocimiento que lo hace en un gabinete o en un haciendo trabajo de campo. Han sido hasta ahora 15 prácticas sociocomunitarias que se desarrollaron y se presentaron fundamentalmente desde la Escuela de Ciencias de la Educación y desde la Escuela de Geografía y el desarrollo de esas prácticas ha sido tanto en la ciudad de Córdoba como en otras localidades de la provincia. Lo que Boaventura de Sousa Santos llama las diferencias entre los conocimientos, dice él, producidos durante la lucha y los después de la lucha, dice él. Entonces, ¿qué significa? Los después de la lucha son los que producimos nosotros haciendo investigación desde los espacios de investigación naturalizados en la facultad. Pero los conocimientos nacidos de la lucha son los conocimientos de la experiencia y donde se ponen en juego justamente procesos históricos y sociales de más largo alcance que intervienen en cómo esos sujetos sienten y piensan el mundo. Acá hay una cuestión ontológica, digamos, para poder pensar que las formas de clasificación tradicionales de la ciencia no siempre dan cuenta de lo que los territorios sienten, piensan y conciben. Entonces, la idea es acercar ese conocimiento del territorio y el conocimiento de producción académica para que se vinculen, se relacionen, se tensionen y poder construir juntos. Entonces, el formato de la práctica es esa articulación. Las prácticas tienen el periodo de cuatrimestralización, que hace que cada espacio curricular sea de una duración de cuatro meses. Dentro de eso, cada espacio curricular decide si toma la totalidad del cuatrimestre como práctica sociocomunitaria o una porción de ese cuatrimestre es destinada a la práctica. Ese trabajo toma características diferentes según el proceso y según la decisión de cada cátedra y en algunos casos cierra en el territorio con la organización o institución con la que se está desarrollando la práctica y en otros casos cierra acá a veces con la participación de la gente, de las organizaciones que ha formado parte de ese proceso y que viene al espacio de la facultad para hacer un cierre y poder pensar en ese marco cómo se tensionan los áveres de ambos espacios.